Bueno, pues buenas tardes, vengan a todos ustedes, la sala de Ana Puebla, quienes ya se conectaron, están asistiendo también a la clínica. Con la cual, vamos a dar inicio a la publicidad. Vamos, el estado va a pesar un poco más, más antes se abre. Pero para nosotros y nosotras, es muy importante tener actividades sociales. Hoy, en esta tarde, vamos a tener una conferencia que originalmente se había en diálogos, en diálogos, en diálogos. Ha devenido una ponencia que se va a llamar violencias extremas entre las investigaciones activas y reducción de conocimiento. Para ello, tenemos aquí con nosotras, si sea, Aida Hernández, y mi compañera, la doctora Alonso, que es la responsable de género. Muchas gracias, Eduardo. Bienvenidas, bienvenidos a esta ponencia inaugural del diplomado. Bueno, pues es un honor para la Ibero Puebla, para el IDIE, contar con la presencia de la doctora Aida Hernández Castillo, a quien agradecemos mucho haber aceptado la invitación. Voy a hacer una lectura de una semblanza muy breve. La doctora Rosalba Aida Hernández es originaria de Ensenada, Baja California. Es doctora en Antropología por la Universidad de Stanford. Actualmente es profesora investigadora titular C del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Ciudad de México. Ella se formó en el oficio de escribir a través del periodismo, trabajando desde los 18 años como redactora en una agencia centroamericana de prensa y desde sus años de estudiante ha combinado su trabajo académico con el activismo feminista y el trabajo de divulgación incursionando en la radio, video y prensa escrita. Su trabajo de investigación ha estado enfocado en la defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas en América Latina. Ha vivido y realizado investigación de campo en comunidades indígenas mexicanas en los estados de Chiapas, Sinaloa, Guerrero y Morelos. Lo anterior con refugiados guatemaltecos en la frontera sur, con familiares de migrantes desaparecidos en Honduras, así como con migrantes norafricanos en España. Ha publicado como autora única o como editora 22 libros y su obra se ha traducido al inglés, español, francés y japonés. Durante el 2003 recibió el premio LASA-Oxfam Martin Diskin Memorial Award compartido con el doctor Rodolfo Stabenhagen por sus aportes a la investigación socialmente comprometida y en el 2013 obtuvo la cátedra Simón Bolívar otorgada por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Me atrevo a decir que la doctora Aida Hernández no sólo es notoria su trayectoria desde el punto de vista académico, sino también y sobre todo por el compromiso que a lo largo de todos estos años ella ha mostrado involucrándose con movimientos sociales y haciendo trabajo de base directamente en comunidades indígenas, con mujeres privadas de la libertad, etcétera. Yo creo que es una trayectoria sui generis y admirable sobre todo por esta combinación entre el trabajo académico y el compromiso social. Entonces, pues muchas gracias, le dejo la palabra para que inicie su ponencia. Gracias. Me siento muy honrada de estar invitada aquí en la Ibero de Puebla. Es mi primera vez que estoy en esta institución, pero platicaba con la doctora Claudia Alonso que los vínculos con muchos proyectos de inspiración jesuita en derechos humanos han estado muy cercanos a mi trayectoria. Yo he venido siendo colaboradora de Tlachinola y del Centro Pro que son proyectos hermanos y me siento muy honrada y me siento muy contenta de estar también aquí con Claudia Alonso que no lo dijo, pero fui su directora de tesis y una de mis estudiantes estrella hace mucho tiempo y me da muchísimo gusto ver a varias de las egresadas que tienen la mente y el corazón en el lugar correcto. Muchísimas gracias, Eduardo, también por la invitación y al Instituto de Estudios de Derechos Humanos. Primero quisiera empezar comentando por qué el cambio en el título de la ponencia. Originalmente me habían propuesto por parte de la Ibero trabajar el tema de pueblos originarios y macrocriminalidad y el tema lo vamos a abordar. Sin embargo, yo quise poner el énfasis en otro lado. Quienes hablan de macrocriminalidad generalmente lo hacen desde el análisis sistémico, desde ver cómo funcionan las redes de la criminalidad, y mi trabajo como antropóloga es desde la etnografía de campo, de los impactos que esta macrocriminalidad está teniendo en los tejidos comunitarios. Entonces, vamos a abordar las violencias, vamos a abordar los impactos, pero vamos a abordar también lo que implica desde los tejidos comunitarios, tanto en la manera en que sufren las violencias, pero también en que las responden. Y mi deseo por centrar la presentación en una forma de violencia específica, que es la desaparición de personas. Viene por un lado porque creo que esta semana debemos de honrar la lucha que se está dando en distintos lugares en contra de la desaparición de personas, en el marco del Día Internacional, en contra de la desaparición de personas. Y también porque, pues parte de lo que voy a compartir hoy con ustedes es producto del trabajo de investigación activista y acompañamiento con colectivos de familiares de personas desaparecidas que he venido realizando en los últimos seis años. Inicialmente como parte del GIAF, del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, y posteriormente como integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda, de la que sigo siendo parte. Y es este trabajo el que ha alimentado muchas de mis reflexiones que hoy comparto con ustedes, pero sobre todo también los saberes, experiencias y epistemologías de los y las actoras con quienes he venido trabajando. En ese sentido, pues quiero agradecer los aprendizajes que he tenido con estas mujeres, fundamentalmente mujeres y algunos hombres, que se han convertido en la conciencia de la sociedad mexicana, que son las que nos están sacando de la indiferencia y de la complicidad del silencio ante una de las crisis de derechos humanos más fuertes que se ha vivido en México en toda su historia contemporánea. Y en ese sentido, bueno, hablaremos de las violencias extremas en estos territorios indígenas, haciendo un énfasis en qué podemos ofrecer desde la investigación también, qué dilemas, pero también qué posibilidades existen, qué puede aportar la academia ante esta crisis. Y quisiera empezar poniendo el contexto con esto que yo he llamado la numeralia del terror. Solo para recordar datos que hemos venido escuchando, hablamos de 350 mil muertos en la llamada guerra contra el narco, solo del 2006 al 2022, de 100 mil personas desaparecidas, de 50 mil cuerpos sin identificar en fosas, perdón, aquí fue un error, no son fosas clandestinas, son fosas del Estado. O sea, hay 50 mil cuerpos bajo custodia del Estado que siguen sin identificar, 70 mil migrantes centroamericanos y centroamericanas desaparecidos en tránsito hacia la frontera sur, 3 mil 500 fosas clandestinas. Estos son solamente a partir de datos oficiales que nos dicen muchos de los colectivos y de los centros de derechos humanos que son un subregistro. Y a veces nos vamos acostumbrando a los números. Escuchamos 350 mil desaparecidos, 100 mil personas desaparecidas. Y se nos olvida que detrás de cada uno de estos números existe una familia, una comunidad afectada, existen secuelas que deja la ausencia de cada una de estas personas. Solo para dimensionar la crisis que estamos viviendo, en Guatemala, durante 30 años de guerra civil, hubo 40 mil desaparecidos. En México, sin una guerra reconocida, tenemos 100 mil. En El Salvador, 25 mil desaparecidos. En Colombia, una de las guerras civiles más largas en la historia de América Latina, se reconocen 50 mil desaparecidos. Hemos doblado el número de desaparecidos en lugares donde hubo conflictos armados internos reconocidos. Creo que esta numeralia del terror apela ya en sí a quienes, desde el privilegio de la academia, estamos preocupados por el tema de derechos humanos. O sea, forzosamente tenemos que romper con la comodidad de la investigación de escritorio y pensar en qué tipo de incidencia puede tener el pensamiento crítico, qué podemos hacer desde aquí, desde donde estamos. Y yo creo que cada vez más este tipo de preguntas, más que una concesión de gente que es buena onda, políticamente comprometida, es una demanda de la sociedad, es una demanda de los colectivos, de las comunidades con quienes trabajamos, la pregunta constante del para qué. No es que quiero documentar geográficamente la ubicación de las fosas, para qué. Pues para y el para qué y el para qué nos va siempre cuestionando cómo logramos hacer este vínculo entre el conocimiento que producimos y también los dilemas éticos que esto implica, ¿no? Y sobre eso es parte de lo que hoy quiero compartir con ustedes. Y cuando uno revisa estos números nos damos cuenta que en esto están las historias silenciadas de los y las indígenas desaparecidos, porque no, la mayoría de estos números no se encuentran desgregados reconociendo el origen étnico, cultural de quienes aparecen en las fosas, de quienes se van documentando. Este es un cuestionamiento que hemos venido haciendo a la Comisión de Búsqueda, pero no es sólo eso, ¿no? Estas historias silenciadas de indígenas desaparecidos, secuestrados, asesinados, muchas de ellos cuyas usamentas están apareciendo en las fosas clandestinas que están encontrando los colectivos de búsqueda a las orillas de los ríos, en los basureros, en los terrenos baldíos. Estas personas están ausentes de sus casas, pero también están ausentes de las reivindicaciones de las organizaciones indígenas y de las reivindicaciones de los colectivos de víctimas. Pocas veces escuchamos dentro de los colectivos quienes están buscando a personas de los pueblos originarios. Y este cuestionamiento yo lo he hecho directamente al Congreso Nacional Indígena, al CNI. Y, bueno, yo tengo varias hipótesis de por qué este silenciamiento. Escuchamos cuando desaparecieron los compañeros yaquies hace poco, sí escuchamos de ellos. Es generalmente cuando son líderes activistas indígenas los que desaparecen, cuando hay un móvil político abiertamente reconocido que entonces sí se denuncian las desapariciones. Pero, o cuando desaparecen gentes de organizaciones indígenas, pero cuando desaparecen campesinos de a pie, campesinos que no están organizados, pocas veces ni siquiera sabemos que están desapareciendo. La cantidad de indígenas mayos yoremes que han desaparecido es monumental, lo estamos documentando a cuenta gotas. La cantidad de indígenas tarahumaras que están desaparecidos. Y creo que en esto influye mucho la estigmatización que hay en torno a la desaparición. La manera en que la sociedad mexicana para quitar su cargo de conciencia y a veces también evadir el miedo que puede dar tiene la idea de que quienes desaparecen en algo estarán metidos, por algo desaparecen, por algo aparecen en una fosa. Venía ahorita contándole a Claudia que yo vivo en una comunidad indígena en el estado de Morelos y Nucotepec y es una comunidad que es reconocida como su sistema de seguridad y justicia, la ronda campesina y hace dos semanas balearon la ayudantía y se sabe que uno de los cárteles está queriendo tomar el territorio y el presidente municipal declaró a la prensa que en algo habrá estado metido la ronda para que lo balearan. Entonces, es la manera también en la que nos quitamos el cargo de conciencia y por eso también, a menos que sean líderes, el caso de Ayotzinapa es un caso aparte que fue muy fuerte por la cantidad de personas desaparecidas, también eran estudiantes y eran politizados. Entonces, y aún ahí pasó mucho tiempo antes de que supiéramos que muchos de los desaparecidos pertenecían a un pueblo originario. Generalmente eran los estudiantes de Ayotzinapa los estudiantes, posteriormente el estudio coordinado por Jimena Jimena bueno, Mariana Mora y la compañera de Fundar ahorita les Antillón, Jimena Antillón, yo solo quería que amaneciera, ellos empiezan ya, ellas empiezan ya a incorporar esta dimensión del origen étnico y la dimensión epistémica distinta de cómo se vive la desaparición, pero son escasísimos, casi podría decir nulos los estudios que reconocen esta dimensión y esto hace que los indígenas desaparecidos estén muchas veces triplemente desaparecidos, desaparecieron de sus comunidades y sus casas, desaparecen cuando sus cuerpos se pierden en la burocracia forense y desaparecen de la prensa y las estadísticas porque no son nombrados. No es acá. estamos en confianza nos están siguiendo siempre para recordarnos que la Ibero tiene que comprar equipo de cómputo nuevo para sus docentes que como parte de sus prestaciones les toque una MAC a cada profesor. Bueno, en este sentido quisiera retomar el concepto que ha propuesto Rita Laura Segato, una antropóloga feminista argentina que trabajó sobre los feminicidios en México, dialogar con él desde otro lugar y pensar cómo la pedagogía del terror hace que los cuerpos que están apareciendo en las fosas sean símbolos en una semántica. Ella habla de una semántica patriarcal y yo planteo que esta semántica patriarcal también es una semántica colonial porque estas fosas están apareciendo en Guerrero, en Chihuahua, en Sinaloa, marcando territorios indígenas que están empezando a caer bajo el control del crimen organizado. Los cuerpos son símbolos de un lenguaje que dice este territorio es mío y que quiere sembrar con objetivos pedagógicos. Platicaba el otro día con mi colega Silvia Marcos y me dice no me gusta el concepto porque eso no es pedagógico. Yo creo que es pedagógico en el sentido de que enseña. ¿Qué enseña? Enseña miedo, enseña terror para desmovilizar. Los cuerpos están enseñando quién controla el territorio y es una forma de imponer el terror con esta manera en que los cuerpos delimitan los espacios y son formas de control territorial. Y en estos territorios indígenas son parte de un continuum de violencias. En muchos de estos territorios se han vivido otras experiencias que se vinculan con la violencia del narcotráfico. Me comentaba una compañera MEPA de cómo cuando entró el ejército al TEC de Monterrey y mató a unos estudiantes en el TEC causó tanta conmoción porque era un territorio que no había sido violado. Nosotros tenemos una larga historia en que nuestros territorios son tomados. Ella es de la zona cercana al Charco donde fue la masacre del Charco en la región Tunzabi y me decía es que nosotros nuestra historia ha estado marcada por esto. Esto es un incidente más de una historia muy larga. Entonces hay un continuum que marca la manera en que se vive en estos territorios la violencia. Y ante esto yo también planteo que frente a esta pedagogía del terror lo que estamos viendo con los colectivos de madres que ahora no voy a profundizar mucho en eso pero es algo de lo que yo he venido escribiendo es sobre la pedagogía del amor. De qué manera ellas al recuperar los cuerpos de estas fosas están rehumanizando cuerpos que estaban siendo utilizados como cuerpos desechables y están ritualizando los espacios de las fosas convirtiendo los campos de exterminio en espacios rituales con rituales de amor. Entonces creo que es importante siempre mantener esta tensión entre reconocer la capacidad terrible que tiene esta pedagogía pero también la capacidad de respuesta que la sociedad organizada a través de colectivos de familiares está teniendo para confrontar esta pedagogía y quitarle su efectividad porque cuando ellas recuperan los cuerpos y ritualizan el espacio de las fosas desactivan la capacidad pedagógica de terror que tienen estas estrategias del crimen. y en ese sentido estos procesos de narco violencia que controlan territorios tienen cierta especificidad cuando se dan en territorios indígenas y en ese sentido a mí me interesa recuperar el concepto de geografías racializadas parte de lo que estoy compartiendo con ustedes está en un capítulo de un libro de Ciezas en un artículo que se llama Los Pueblos Indígenas y la Guerra contra el Narco en donde yo hablo de la importancia que tiene el racismo como eje estructurante de las formas en que se viven las violencias y ahí planteo que existen geografías racializadas en esta guerra contra el narcotráfico para referirme a la manera específica en que la militarización la paramilitarización la violencia en general del crimen organizado está afectando a estos territorios indígenas con esto no quiero decir que sean ellos violentados específicamente porque son indígenas sino más bien de que la manera en que esta violencia que ejercen los cuerpos de seguridad en complicidad muchas veces con el crimen organizado donde muchas veces no sabemos dónde empieza uno y termina el otro tiene un carácter racial tiene un carácter de racialización los efectos racializantes es porque ya tienes tú un contexto estructurado por las desigualdades del racismo que hacen que el efecto que esto tiene sea mucho más profundo que en otros territorios a qué me refiero por ejemplo cuando una madre tiene un hijo desaparecido y no habla español empezar la búsqueda poner una queja en la fiscalía hace que el acceso a la justicia con toda la pesadilla burocrática que implica para cualquier mujer se profundice por el racismo que existe en el sistema judicial que el hecho de que muchas de las afectaciones corporales que tiene el duelo interrumpido la falta de cierre ante la ausencia de un ser querido que afecte en el cuerpo es mucho más profundo en cuerpos vulnerados por el hambre por la pobreza extrema entonces los estragos que tienen estas violencias en territorios racializados son profundizados por el carácter estructurante del racismo y el colonialismo en estos territorios la manera en que la muerte prematura está afectando a las madres de desaparecidos en territorios indígenas y la manera en que es difícil acceder para el acompañamiento cuando el silencio se impone de otra manera nos hace pensar en que cualquier política pública que se piense para el resarcimiento tiene que considerar estas violencias estructurales sobre las que se están montando las violencias extremas y en ese sentido también el racismo está marcando cómo se reconstruyen los imaginarios colectivos en torno a estos cuerpos que aparecen tanto en los discursos de seguridad del estado que los medios de comunicación reproducen vemos estos cuerpos jóvenes generalmente son cuerpos jóvenes masculinos los que aparecen como parte de estos grupos criminales que tienen al país de cabeza son cuerpos desechables el discurso de se matan entre ellos en algo estarán por eso está pasando esto está muy presente hay una socióloga colombiana Julieta Lemaire que estuvo hace poco en Ciesas y ella hizo un análisis de prensa de la manera en que los cuerpos de los jóvenes racializados están apareciendo vinculados al crimen organizado tanto en México como en Colombia y fue muy interesante inclusive estadísticamente ver qué es lo que se visualiza en esto pero también cómo el discurso de las víctimas inocentes o de los daños colaterales se enfatiza a los 43 porque eran víctimas inocentes esto permite construir a otros como las víctimas que sí merecían por alguna razón terminar en una fosa y estas víctimas ni siquiera se puede apelar a los derechos humanos son las personas que en algo estuvieron y por eso terminaron ahí y lamentablemente estos imaginarios influyen mucho en que a menos de que se trate de desaparecidos organizados los demás sea difícil que inclusive los organismos de derechos humanos se quieran vincular en estas búsquedas porque siempre hay un temor de que bueno y si el muchacho era un narcomenudista y si el muchacho era un narcomenudista merecía terminar en una fosa o sea es como construimos los imaginarios de quienes merecen tener derechos humanos y ahorita vamos a ver las razones por las que alguien puede desaparecer en este país son múltiples y estas intersección de violencias ponen ciertos cuerpos en contextos de mayor vulnerabilidad cuando alguien fuera de la academia mi familia me preguntan ¿pero por qué los desaparecen? es una pregunta muy fuerte y la primera respuesta es porque se puede porque cuando existe impunidad y hombres violentos armados y complicidad entre el Estado y el crimen organizado se puede entonces te pueden desaparecer porque le rentaste a la persona equivocada y no pagaste la renta se puede desaparecer porque chocaste con la persona equivocada y corriste se puede desaparecer porque te metiste en el mundo de las adicciones o porque te metieron en el mundo de las adicciones y terminas en narcomenudeo y no haces las cuentas bien porque el crack te deshizo la mente y terminas en una fosa entonces las violencias estructurales construyen contextos de vulnerabilidad que hacen que la desaparición se convierta en un peligro cotidiano y el racismo estructural es parte de estas violencias estructurales y en este punto creo que desde la academia vamos a ir viendo otros elementos pero desde la academia el pensamiento crítico ante la representación de la criminalidad y de la macro criminalidad por eso también me preocupa a veces cómo dialogar con estas perspectivas teóricas porque creo que desde el análisis etnográfico y bueno yo soy tres veces antropóloga soy antropóloga de licenciatura por la EN antropóloga de maestría en Stanford y de doctorado también entonces yo reivindico mucho por un lado la interdisciplina creo que para estos fenómenos tan complejos es muy importante la interdisciplina pero la dimensión etnográfica de estos fenómenos cuando dejan de ser números de estadísticas si te acercas al día a día y te acercas a la dimensión emotiva de la resistencia y de la violencia empiezas a comprender el reto pero también a ver la salida desde otro lugar y yo creo que la antropología social y el trabajo más etnográfico tiene mucho que ofrecer a ponerle textura a estas dimensiones que representan a los jóvenes de Tez Morena muchos de ellos de origen indígena negado o reconocido como posibles criminales creo que hay que desestigmatizar y confrontar estos discursos y en este sentido parte de mi trabajo etnográfico se ha realizado en tres estados no voy a poder hablar de todo pero en la zona Mayo Lloreme en el norte de Sinaloa en la zona Mepa en Guerrero y en mi propia comunidad de Ocotepec una comunidad náhuatl en el estado de Morelos casualmente los azares del destino por mi trabajo con el Gias me llegaron de regreso hace seis años a la tierra de mis ancestros mi padre y mi madre son de Sinaloa y mi abuelo era hablante Mayo Lloreme en la zona de Aome es un idioma que no se pasó y una identidad que no se reivindicó y yo nunca yo había trabajado en Chiapas toda mi vida pero fue la violencia que me llevó a esta región y bueno pongo esto como contexto porque también mi conexión emocional con esta región se desarrolló desde otro lugar eran mujeres inclusive las mujeres Mayo Lloreme las mujeres mestizas muy altas muy grandes muy fuertes muy gritonas muy expresivas en sus formas afectivas y de enojo y todo eso me conectó viniendo de los altos de Chiapas donde todo es mucho más suave me conectó con el campo desde otro lugar y con sus formas de resistir y una de las primeras yo empecé a trabajar entonces con las Rastreadoras del Fuerte que es un grupo de madres hermanas esposas de personas desaparecidas que están trabajando sobre todo en el norte de Sinaloa tienen sus oficinas en los Mochis pero se mueven por toda la zona de Choix de Ahome y entre ellas hay varias pertenecientes al pueblo Mayo Lloreme y una de las primeras cosas que me saltó al empezar a trabajar en esta región era el gran silencio que había en torno a los cuerpos que estaban apareciendo que pertenecían al territorio Mayo Lloreme y la manera en que el miedo hacía que muchos de los cuerpos que ellas encontraban de poblados Mayo Lloreme no implicaran una mayor incorporación y participación de los padres madres hermanos de estas personas encontradas en el colectivo estaban muy agradecidas acompañaban el proceso del sepelio de pues de todo el cierre del duelo cuando encuentras un cuerpo pero no seguían participando una excepción es Don Paz que es el señor Mayo Lloreme que está aquí en esta foto que él es un leñador que había encontrado varios cuerpos cerca de su comunidad una comunidad Mayo Lloreme que se mate tan boca y había ayudado avisado a las rastreadoras cuando tenía hallazgos y él nunca imaginó que un día iba a estar él buscando a su propio nieto que es Calucha que está en la foto y era danzante de la danza del venado cuando él encuentra cuando a él le desaparecen a su nieto él ya era solidario de las rastreadoras y se acerca a ellas para que le ayuden a encontrarlo y me toca a mí conocerlo y estar en la búsqueda de Calucha esta es la zona Mayo Lloreme es un pueblo de unas 40 mil personas que habitan en el estado de Sinaloa y en algunas regiones de Sonora y Chihuahua muy cercano a lo que se conoce como el Triángulo Dorado es una zona que ha estado en disputa y en control de los distintos cárteles que han recambiado su control de esta zona y en ese sentido es una región indígena que como varias regiones del país ha vivido las transformaciones que se han dado en las tecnologías contra los cuerpos y en las formas de violencia que ejercen los cárteles y quiero compartir este testimonio que da cuenta un poco de estas transformaciones nos dicen fue con Caro Quintero que empezaron a venir por los muchachos a llevárselos a trabajar a Búfalo Chihuahua pero era un trato respetuoso se los llevaban y los regresaban después de la cosecha se llevaban trenes llenos de trabajadores en la estación sufragio los recogían a todos algunos se los llevaban también en avioneta desde Wasabi pero no había miedo era un trabajo más del campo pagaban bien y regresaban a sus casas sin problema pero hace como 10 años las cosas empezaron a descomponer cuando entró la coca y luego el crack entonces empezaron a meter las drogas a las escuelas que nos dejan a los muchachos ciegos sordos locos empezaron a trabajar con el mismo gobierno y a levantar a los muchachos muchos ya no regresaban algunos regresaban locos los vuelven adictos para que les trabajen y cuando ya no sirven los matan esta descripción que hacen Don Paz de él en la transformación de la violencia es algo que hemos podido ir documentando y que es un foco rojo para el trabajo importantísimo con la juventud y la preadolescencia que se está necesitando hacer están metiendo cada vez más el crack en las secundarias ya no en las preparatorias primero regalan el cristal los niños lo empiezan a consumir cuando los niños adolescentes están enganchados los vuelven narcomenudistas empiezan a trabajar para ellos pero muchos de estos niños y muchachos siguen consumiendo y como siguen consumiendo las afectaciones del cristal en los neurotransmisores son profundísimas se los sacaban muy muy rápido entonces son desechables cuando los muchachos ya no pueden hacer las cuentas pues se convierten en marcadores se convierten en mojones para marcar el territorio y esto está sucediendo en Chiapas está sucediendo en Guerrero está sucediendo en Sinaloa y son jovencitos cada vez más jóvenes están apareciendo en las fosas clandestinas y son jóvenes anónimos porque no participaban en procesos organizativos y son familias que viven en territorios bajo control del crimen organizado en donde hay mucho miedo a la denuncia también en donde hay mucho miedo a organizarse por las implicaciones que puede tener esta organización el 30 de hace dos días fue el día internacional en contra de todas las formas de violencia en contra de la desaparición forzada perdón y una de las rastreadoras de un poblado elota cerca de Mazatlán la desaparecieron y después apareció asesinada entonces realmente son territorios en donde la búsqueda en sí misma implica un riesgo muy fuerte perdón ¿y si la cambiás? ¿estás pasando? solo porque se sabe y bueno entre es un tema que bueno hay que explorar en muchos sentidos solamente quiero compartir algunos de los ejes analíticos en los que hemos estado trabajando y uno de ellos tiene que ver con la importancia de explorar que implica tanto la desaparición como un duelo interrumpido y como un ciclo de ritual no cerrado contrastado con lo que con la manera en que se vive en otros contextos urbanos no digo que duela más que duela menos solamente digo que epistémicamente tienen sentidos distintos uno de los ejemplos sobre los que yo he escrito que tiene que ver con el caso de Don Paz porque fue un caso que me tocó etnografiar y acompañar a Don Paz le desaparecen a su nieto Calucha su nieto estaba en un baile con su novia y a una de las personas que tienen el control del territorio le gustó la muchacha y trató de sacarla a bailar se hicieron de palabras y el muchacho se va con la novia se fue y dos o tres días después desaparece después se encuentran lo buscan lo buscan Don Paz recurre a las rastreadoras empiezan a buscar por toda la zona hay ese antecedente saben que puede estar que puede estar en una fosa que puede estar que hay poca posibilidad de que esté vivo entonces empiezan a buscar en las orillas del río y lo encuentran lo encuentran muerto en un río que atraviesa cerca de la comunidad de Tampoca donde ellos viven y Don Paz junto con una de las rastreadoras se avienta al río a sacar el cuerpo el cuerpo todavía es reconocible trae la ropa que él conoce y trae las llaves de su casa en la bolsa pero inmediatamente cuando ellas se encuentran tienen que dar inmediatamente se da notificación a la fiscalía y llega todo el cuerpo forense entonces llegan y dicen no pero no puedes llevarte el cuerpo de tu hijo porque tiene que hacerse la prueba de ADN entonces se lo llevan y en ese momento no había todavía seméfos y las funerarias que cada uno de estos es un tema de investigación las funerarias son las que se les paga para que tengan el resguardo de los cuerpos que se encuentran entonces las funerarias se andan peleando los cuerpos pero es otro tema la funeraria se lleva el cuerpo pero él no puede tener acceso al cuerpo hasta que se hagan las pruebas de ADN ritualmente para don Paz que su nieto no pueda tener los rituales de despedida que esté metido en una hielera y que él no puede estar cerca tiene un impacto emocional y espiritual muy fuerte y esta funeraria está en la cabecera municipal está en el municipio de los Mochis y él vive en Tetamboca entonces tiene que transportarse estar ahí en la puerta de la funeraria orando rezando hasta que le puedan regresar al cuerpo todas estas dimensiones espirituales de los agravios no son consideradas por las comisiones de búsqueda no son consideradas por las fiscalías es una dimensión ontológica que tiene tanto la desaparición como el hallazgo que es por completo ignorada en donde son siempre las ciencias forenses con el ADN las que tienen la última palabra del momento y el lugar todo esto imbricado en una burocracia forense que cada vez es más tardada puede tardar creo que en el caso de él fueron meses antes de que pudiera recuperar el cuerpo entonces ¿qué implica el tener políticas de resarcimiento tener que la comisión de búsqueda pueda considerar la especificidad que tiene la existencia las compañeras del enlace continental de mujeres indígenas han escrito y han hablado de lo que implican las violencias espirituales y yo creo que es importante considerar las violencias espirituales en estos procesos es para para estos pueblos estos duelos interrumpidos tanto porque no les entregan los cuerpos como por la desaparición misma tiene implicaciones no sólo para la familia y la comunidad sino para los espíritus para los espíritus de toda la familia para los espíritus de la comunidad que se encuentran inquietos cuando hay un espíritu que no puede descansar en ese sentido estas epistemologías indígenas que deben de ser documentadas que deben de ser con las que se debe de dialogar al pensar en las políticas de resarcimiento tienen toda una visión de lo que es la mala muerte o la muerte detenida la mala muerte es esa muerte no sólo que viene con violencia sino es la muerte que no es acompañada en su camino de regreso espiritual a la otra vida esas son malas muertes entonces dentro de muchos de estas comunidades todo el aparato forense y la burocracia cada vez más sofisticada que tiene como discurso sobre todo la exactitud científica del reconocimiento forense pues implica alargar la mala muerte y bueno ¿qué impulsamos frente a todo frente a estas estas situaciones de violencias extremas de búsqueda ¿qué es lo que nosotras específicamente como equipo podíamos ofrecer? Trabajamos con ellas en ayudarles a sistematizar sus bases de datos porque tenían aproximadamente unos 400 casos de personas desaparecidas que estaban registrando en cuadernos y tenían ayudamos a hacer toda una base de datos empezamos a ayudarles a mapear las fosas pero yo que venía de una experiencia de la que les voy a hablar mañana de trabajar con talleres de memoria les propuse que pudiéramos trabajar juntos y juntas en talleres de memoria que sirvieran por un lado para reivindicar la memoria de sus hijos e hijas desaparecidas y confrontar el estigma que se ha hecho con respecto a ellos pero también para documentar la riqueza de sus saberes la riqueza de sus experiencias en esta búsqueda y la riqueza de esas otras epistemologías que también están presentes entre las buscadoras del pueblo mayo lloreme con este fin estuvimos trabajando en estos talleres de memoria en donde se compartían los conocimientos en los que a través de dinámicas de educación popular trabajábamos también mapeando en el espacio sus dolores mapeando en el espacio y en el cuerpo muy influidos con la geografía crítica feminista empezamos a plantear cómo estos dolores también impactan en el cuerpo y recuperar los saberes que ellas tienen de autocuidado porque son esta pedagogía del amor que tienen hacia los muertos que son parte de la comunidad de los vivos ahí tenemos también otro quiebre ontológico distinto no es los cuerpos de los muertos allá y nosotras las vivas son una misma comunidad que se acompaña entonces empezamos a trabajar en estos talleres de memoria el equipo entonces del Gias y bueno todavía yo ya no estoy ahorita tan cercana con ellos estoy en su cuerpo académico pero ellas tenían una antropóloga forense física y una arqueóloga que estuvimos también con capacitación para la búsqueda en campo porque para ellas la búsqueda en campo que hacen dos veces a la semana las colectivas de las rastreadoras es una de las colectivas que más ha encontrado cuerpos en el país y en estas búsquedas en campo al principio como yo trabajaba más con la parte de memoria y tengo una lesión de rodilla yo no estaba muy segura si quería ir a las búsquedas en campo hasta que me di cuenta que para ellas las búsquedas en campo son un ritual de paso realmente para si quieres hermanarte con ellas tienes que hermanarte en la búsqueda y aprender bueno lo primero como antropóloga social me arrepentí porque cuando entré yo a la ENA ya habían quitado el origen de la Escuela Nacional de Antropología estaban unificados arqueología antropología física lingüística y antropología social y teníamos que llevar las cuatro materias pero después se dividieron y ya no es obligatorio entonces yo no sabía distinguir un hueso de un animal de un hueso de una persona o sea yo no llevé nada de antropología física y ellas las antropólogas que más conocían son las físicas porque son las que se acercan a la búsqueda forense entonces siempre lo primero que me decían es ¿y este hueso de qué es? entonces bueno para mí implicó también empezar a formarme con las forenses pero también con ellas de sus saberes ellas son las principales expertas en el análisis de contexto ellas saben qué territorio seguro qué territorio no cómo podemos entrar cómo no podemos entrar pero esas búsquedas en cambio en campo son también búsquedas en donde se fortalecen y se construyen las redes comunitarias en poner el cuerpo ahí y con estas búsquedas y la manera en que ellas se han ido apropiando de estos saberes pues han venido también a desestabilizar jerarquías de saberes forenses no si pensamos en una pirámide del conocimiento tenemos la genética arriba el ADN es así como la prueba máxima aquí lo que diga el ADN es este inapelable yo como antropóloga social a veces me medio me da risa la fe que tenemos en el ADN en donde todas las instituciones están totalmente entre incapacidad y corrupción o sea que alguien te diga en un laboratorio de Culiacán que este ADN es de tu hijo pues creerlo ciegamente la verdad es que Don Paz va a creer más en el cuerpo y en las llaves que en que alguien en Culiacán le dijo que si era entonces también toda esta reafirmación epistémica en el conocimiento científico en un contexto en el que las instituciones del Estado nos han mentido históricamente y nos han fallado pues es bastante relativa para ellas y en ese sentido los saberes que ellas tienen de análisis de contexto de saberes de manejo del territorio y ahora en grupos como las rastreadoras del reconocimiento forense como tal de la manera en que hay que excavar para no lastimar los huesos todos estos son saberes que vienen a confrontar a las fiscalías con sus forenses especializados ellas cada vez más tienen mayor conocimiento de terreno que muchos de los especialistas que llegan con las fiscalías pero también tienen algo que no tienen estos forenses y que es fundamental es el amor y el cuidado a los cuerpos muertos que para ellas que se quede un pedacito de hueso tirado que eso es tiro por viaje cuando llegan las fiscalías se llevan lo que encuentran y dejan pedazos de cuerpo para ellas cada pedacito de cuerpo es un pedacito de persona es un poco de alma de esta persona entonces es la manera tan cuidadosa en que ciernen la arena de los hallazgos y duran horas hirniendo por si puede quedar ahí algún pedacito es una actitud de mucho amor no solo hacia sus hijos sino que ellas se convierten en madres de todos y todas los desaparecidos y un me vas contando del tiempo porque como voy porque una de las hablando de estas pedagogía del amor y que nos habla de la diferencia de estos saberes y de estas epistemologías propias yo le ejemplifico con un proyecto que están desarrollando allá en Sinaloa y es que cuando aquí en Morelos encontraron las fosas de Tetelcingo y Jojutla que a lo mejor ustedes están familiarizados con esta experiencia fueron unas fosas clandestinas del estado en donde encontraron cuerpos que habían maniatados que habían aparecido en fosas del estado y cuando pasa esto y exuman parte de estos cuerpos y los vuelven a poner ahora sí ya con un expediente judicial y todo en otras fosas comunes las madres de allá de Sinaloa dicen y cómo los volvieron a meter en fosas y van a quedarse ahí y qué va a pasar con ellos no pues ahí van a esperar a que alguien los reclame y esta experiencia que las movió mucho las hizo desarrollar este proyecto que se llama el pueblito y es donde ellas acaban de comprar un terreno en el cementerio municipal en donde quieren que se puedan ir enterrando individualizadamente a los muertos que no son reconocidos todas aquellas personas que no hayan sido reconocidas puedan ser enterradas ya con su expediente forense regularizado en el pueblito y que cada una de ellas pueda adoptar un muerto y que a esta persona le puedan rezar le puedan llevar flores pueda que esta persona sepa que hasta que alguien la reclame va a tener alguien que lo cuide o la cuide o sea esta pedagogía del amor en territorios cada vez más marcados por la violencia implica un contrabalance a muchas de estas pedagogías del terror pero también implica resignificar el sentido de la vida y la muerte resignificar el sentido de nuestras comunidades en donde los vivos y los muertos pertenecemos juntos a una comunidad lastimada por la violencia otra de las experiencias metodológicas que hemos venido desarrollando que quizás más centrada en la escritura la venimos desarrollando en Morelos en los talleres de memoria también utilizamos mucho dibujo utilizamos la oralidad porque muchas de las compañeras mayo lloreme no saben leer y escribir entonces trabajamos más con oralidad los talleres de escritura identitaria que los estamos realizando ahorita estamos en este ciclo los estamos haciendo en la comunidad donde yo vivo en Ocotepec y esto ha sido el producto de una alianza entre la colectiva hermanas en la sombra que es una colectiva de mujeres presas y mujeres excarceladas que utilizan la escritura como forma de sanación y denuncia mañana voy a hablar de esta experiencia en concreto los invitamos a la presentación de este proyecto y esta metodología ellas se han formado con esta metodología de escritura la escritura como forma de sanación y también como forma de denuncia y las mujeres excarceladas dieron los talleres a las madres de desaparecidos de la colectiva regresando a Casa Morelos y a mujeres de la comunidad de Ocotepec que sabían leer y escribir y utilizando estas herramientas para escribir sobre lo que implica la desaparición sobre lo que implica el tejer comunidad y de ahí se formó este grupo que se autodenominó sanadoras de memoria que son todas las que están aquí en esta fotografía quienes están trabajando actualmente en su propio libro y el libro va a tener algunas partes en náhuatl y en español porque las compañeras nahuatl están escribiendo en los dos idiomas y qué dilemas ahorita vamos a hablar de los productos que han salido pero antes quisiera hablar sobre qué dilemas enfrentamos desde la investigación feminista que es mi posicionamiento ante estos proyectos por un lado es un cuestionamiento muy fuerte a nuestros etnocentrismos metodológicos y nuestros universalismos feministas ¿a qué me refiero con eso? pues que estamos muy acostumbradas a llegar a ver talleres de derechos de las mujeres talleres de derechos humanos en donde nosotras vamos con el conocimiento que vamos a compartir que les va a servir a ellas para sus luchas y como feministas pues los derechos de las mujeres como tales son nuestra principal herramienta y eso a veces no nos permite escuchar otras maneras de concebir de vivir la violencia pero también de concebir la dignidad y la emancipación que no siempre se expresa en discursos de derechos y que muchas veces enfatiza también lo que implican otras a otros agravios que no se engloban por completo en la violencia de género o en lo que llamamos violencias patriarcales la violencia del racismo por ejemplo que implica la violencia del racismo y como poder incorporar esas reflexiones las violencias estructurales como metemos esas violencias estructurales que implican y un ejemplo muy muy concreto en torno al tema de la desaparición son los estudios que se han hecho sobre el papel de las mujeres estudios feministas que se han hecho sobre el papel de las mujeres en los colectivos de búsqueda mucho con las madres de la plaza de mayo pero luego también se hicieron aquí en México Elizabeth Mayer estudió sobre el grupo Eureka y una de las críticas feministas que se han hecho a esos escritos es el familismo ellas estas análisis feministas dicen que las mujeres al reivindicarse como madres de los desaparecidos reivindican la familia heteronormada y que vienen siempre a idealizar el papel de la madre como la buscadora por excelencia reificando los imaginarios tradicionales sobre la familia y la madre esa es la crítica y bueno lo que uno se encuentra en el campo es una desestabilización de la familia del concepto de familia que heteronormada que ellas están cuestionando para ellas las familias son familias ampliadas más allá de la sangre las familias son familias de dolor en donde los muchachos no reconocidos que aparecen en las fosas son también sus hijos e hijas en donde somos hermanos y hermanas más allá de la sangre entonces a veces estas críticas al familismo no se acercan a la dimensión en la que el concepto de familia se está desestabilizando se está construyendo desde otros referentes epistémicos y para eso es muy importante descentrar nuestro papel como investigadoras y aprender a escuchar aprender a escuchar desde un diálogo respetuoso de saberes que se está entendiendo cuando se dice familia que se está entendiendo cuando se dice violencia que se está entendiendo cuando se pide resarcimiento no podemos llegar siempre con la idea de que tenemos una verdad histórica que vamos a compartir en estos espacios tenemos que estar dispuestas y dispuestos a desestabilizar nuestras certezas epistémicas y bueno otro de los grandes dilemas es cómo confrontar la neoliberalización de la academia que demanda productivismo es decir para hacer todo esto que yo he venido haciendo pues tengo que seguir produciendo porque el CIESAS no me va a pagar para ser activista tengo que seguir haciendo trabajo académico y esto desde la perspectiva de género y si eres madre y si eres madre de un hijo pequeño implica triples jornadas entonces qué podemos hacer la importancia también de transformar los espacios de la academia y de poder producir a otros ritmos y con otros registros para poder hacer otro tipo de investigación creo que esto implica un reto para transformar no solo esa sociedad injusta que está marcada por la violencia sino transformar nuestras instituciones para poder hacer el tipo de trabajo y de investigación que resulta relevante para el contexto que estamos viviendo otro de los dilemas éticos es qué implica la extracción del testimonio y la revictimización es decir en estos talleres de memoria cuando estamos compartiendo lo que ellas han vivido hasta qué punto este desear documentar qué fue lo que pasó cómo pasó dónde pasó puede implicar remover heridas para las que muchos investigadores e investigadoras no tenemos los recursos terapéuticos para responder pero la otra cosa es y luego qué hacemos con el testimonio es para un artículo que vamos a sacar en desacatos para qué son los testimonios que estamos sacando y esto pues pone en la mesa escribir para qué creo que una de las respuestas que nosotras hemos estado trabajando en estos talleres de memoria es cómo poder compartir no el acontecimiento es decir no es cuándo desapareció cómo desapareció dónde desapareció quién se lo llevó sino antes durante lo que ellas a ellas les resulta relevante compartir de sus hijos esto implica también compartir sus alegrías la hija que era siempre bien valiente y enfrentaba a los otros entonces estos talleres de memoria implican también el conectarse amorosamente con la memoria y es lo que ellas quieren documentar y bueno la otra estrategia que ha sido importante en las dos experiencias y ahorita van a ver es acompañarlas en la creación de sus libros no de nuestros libros sino cómo ellas pueden publicar lo que a ellas les resulta relevante en los ritmos y formas que a ellas les resultan relevantes y dejar en ese sentido muy claro cómo podemos acompañar estos procesos de autorrepresentación pero al mismo tiempo desde el trabajo académico cómo podemos aportar para la reflexión crítica y que siempre se sepa qué es lo que nosotras y nosotros estamos haciendo desde la academia cuando yo hablo del investigador infiltrado a lo que voy es que tampoco se vale presentarnos sólo como activistas y hacer un trabajo académico que no se pone en la mesa yo creo que cuando hablamos de diálogos de saberes hablamos de ese tipo de negociaciones es decir de negociar qué de lo que sabemos hacer puede ser útil para las luchas que ellos hacen y que de esta escritura desde el pensamiento crítico dialoga con lo que ellos quieren hacer y ellas quieren hacer y otro de los grandes retos implica pues qué es poner el cuerpo en el campo cuando yo les decía que yo al principio no quería ir a las búsquedas en campo y era como un ritual de paso lo que implica el ritual de búsqueda pues esto también implica una para quienes damos clases en posgrado bueno a todos niveles es cómo discutimos con nuestros estudiantes los riesgos del trabajo de campo en contextos donde hay violencia qué implica poner el cuerpo en el campo no es lo mismo el trabajo de de análisis de las representaciones en la prensa que el análisis de Sandra Oded Gerardo mi estudiante que está trabajando sobre la masacre de Cadereita qué implica a nivel de autocuidado a nivel emocional dar los recursos emocionales para que no seamos una carga para no terminar paralizándonos literalmente en el campo y todo esto tiene que ser parte de la formación metodológica que damos cuando nuestros estudiantes trabajan temas de violencias y derechos humanos y esto dentro de la investigación colaborativa con pueblos indígenas pues implica también cómo aproximarnos a las epistemologías indígenas en torno a la desaparición al duelo a las justicias y un primer reto que surge y que le platicaba yo a Eduardo y a Claudia es el idioma creo que cada vez más tenemos que para acercarnos de manera profunda a las epistemologías tenemos que aprender a asumir el reto quienes trabajamos con pueblos originarios de aprender aunque sea básicamente sus idiomas tenemos yo pues es una autocrítica he trabajado con pueblos indígenas toda mi vida y siempre lo he hecho en español y esta es la primera vez en la que el contexto me ha requerido y pues estoy peleándome con el MEPA en Guerrero que es ahorita donde estoy trabajando más recientemente y bueno para poder acercarnos a las epistemologías hay que acercarnos a los significados a la manera de construir mediante lenguaje y esto implica también desestabilizar las jerarquías epistémicas empezar a ver que lo que nosotros sabemos es un conocimiento situado que puede relativizarse a partir de los saberes que ellos y ellas tienen y en este caminar un elemento importante para este tema es cómo incorporar estos otros saberes en las políticas de resarcimiento cómo se debe de discutir el resarcimiento desde las epistemologías propias y no sólo desde el derecho internacional o el derecho nacional en otra ocasión podemos hablar del peritaje yo he trabajado con algunos peritajes de resarcimiento desde estas otras epistemologías no es ahorita el espacio pero ya me tocará venir a compartirles esas otras experiencias y bueno a nivel de la docencia también creo que es importante ver estos diálogos de saberes como fuentes de teorización por un lado tenemos los espacios colectivos que son espacios para compartir nuestras experiencias de violencias también nuestras incertidumbres es decir no llegar a dar un curso de derechos humanos A, B, C, D sino también llegar a compartir nuestras incertidumbres frente a la utilidad frente al aparato estatal del derecho sin desecharlos y podemos hablar de qué retos estamos enfrentando y eso no implica que nos veamos más vulnerables implica que podemos buscar juntos alternativas reconocer estas otras epistemologías estas otras ontologías para entender las justicias las violencias y hablo de ontologías porque también estamos frente a sociedades en donde el podar los árboles el cortar ahorita la carretera Tepoztlán donde abrieron el cerro a todo lo que da es un dolor que se le da al cerro es un ser vivo herido por una carretera y estas otras ontologías permiten ver las violencias al territorio vinculadas a las violencias a la comunidad y nosotros seguimos fragmentando nuestras áreas de estudio no yo trabajo extractivismo y mineras no yo trabajo desaparición forzada yo solo trabajo con mujeres y feminicidio cuando ellos nos están mostrando desde sus propias epistemologías la integralidad que está teniendo las violencias que requiere integralidad en las medidas de resarcimiento y bueno en ese sentido también los talleres son espacios para construir alianzas el taller en el que estamos ahorita trabajando en Ocotepec pues está construyendo alianzas entre mujeres que sufrieron la violencia del estado carcelario las mujeres excarceladas de la colectiva hermanas en la sombra con regresando a casa morelos con las mujeres indígenas de Ocotepec que son sectores que han vivido distintos tipos de violencias pero que en estos talleres se están encontrando y esto implica también utilizar estrategias textuales visuales narrativas que nos permitan compartir nuestras investigaciones más allá del artículo académico desde otros lugares acabo de ver todos los posters que tienen ustedes y creo que la parte visual es una parte súper poderosa pero pues que no sean sólo los visuales sino como los que hacen antropología social pueden utilizar los recursos visuales como hacemos más alianzas estamos ante retos súper complejos y necesitan equipos de investigación cada vez más interdisciplinarios y complejos algunos ejemplos de lo que hemos hecho con esta investigación el libro Nadie detiene el amor historias de vida de familiares de personas desaparecidas del norte en Sinaloa es producto de las historias de memoria son las historias de varias de las rastreadoras del fuerte y sus hijos producto de los talleres de memoria y trabajados de manera colaborativa los leíamos en voz alta los discutían en pares entre ellas a la hora de discutir en pares las historias se daban cuenta que críticas terribles que hacían al marido por las violencias previas porque las historias no son sólo de la desaparición después no la querían ver en el libro entonces ellas fueron construyendo su narrativa pero estas historias yo las llevé a la cárcel de Atlacholo y a Morelos solamente para compartirlas pero al compartirlas movieron mucho a las internas y decidieron responderles con poemas entonces esos poemas yo los llevé de regreso a Sinaloa y de ahí salió la propuesta de hacer un libro juntas son cada historia tiene un poema o una carta poética y el libro fue editado y diseñado por la colectiva Hermanas en la Sombra cuando ya teníamos el libro más o menos armado a nivel textual un artista visual que ha trabajado mucho con los colectivos de víctimas José Luis Pescador que hizo la novela gráfica sobre Tetelcingo ofreció hacer las ilustraciones del libro entonces el libro cada historia tiene una ilustración y bueno este libro es de ellas ellas son las autoras junto con la colectiva Hermanas en la Sombra y logramos un pequeño fondo bueno el trabajo de edición lo hicieron las compañeras escarceladas porque ellas se han formado mañana les voy a contar sobre ese proyecto en la edición de libros y Antropológicas de la UNAM nos dio un fondo para la impresión y una parte de la edición se dio gratuitamente la distribuyó gratuitamente Antropológicas y la otra parte se dio a las colectivas para su venta para que ellas tengan dinero para la búsqueda el otro trabajo colaborativo más desde el expertise de nosotras fue la guía de búsqueda de personas desaparecidas con un enfoque de verdad y justicia y ahí desde la antropología jurídica desde la antropología arqueología forense hicimos un manual en el que de manera muy sencilla fuimos compartiendo los pasos para la búsqueda en campo y también José Luis Pescador nos ayudó con la ilustración ahorita estamos trabajando ya con las sanadoras de memoria que es el grupo de Ocotepec que es la comunidad donde yo vivo y ahí ellas están preparando su propio libro pero en este caso va a tener también fotografía y como un avance de esto está ahorita montado Sibana Cuernavaca la exposición hasta encontrarles imágenes y palabras de búsquedas y resistencias en donde están los textos que ellas escribieron en el taller de Ocotepec con fotografías tomadas dentro de la misma colectiva de todos sus procesos de búsqueda y bueno quisiera cerrar compartiendo un poema escrito por Esperanza Sánchez Esperanza Sánchez es de la colectiva Regresando a Casa Morelos va a estar en el libro que se va a llamar Sanadoras de Memorias y ella busca a su hijo Emilio Zavala que fue desaparecido hace dos años en la laguna de Chacagua en Oaxaca y con permiso de Esperanza les comparto su texto podemos mover la carita dice el libro Sanadoras de Memoria se llama ahora la colectiva que formaron con las mujeres indígenas de Ocotepec las mujeres excarceladas y ellas estas tres colectivas formaron este nuevo grupo cada una continúa con sus grupos pero formaron este nuevo espacio de alianzas políticas que se autodenominan Sanadoras de Memoria y que van a ser su libro en el que están trabajando y dice dedicado a las Sanadoras de Memoria con mucho cariño somos campo de amapolas cultivadas tan cuidadosamente siempre alegres cargando un dolor que nos une fraternalmente sororas siempre fuertes guerreras incansables hasta la muerte nos unimos en un verso incontrolable de pasiones contenidas nada nos derrota nada nos detiene todo nos motiva todo nos sostiene disfrutamos de la cuerpa compartimos letras compartimos vidas somos forjadoras de camino somos sanadoras de memoria sin miedos y sin castigos nadie nos controla nadie nos limita somos las autoras de nuestros propios libros y bueno hay un reclamo muy claro ahí de la autorrepresentación creo que desde la academia podemos aportar acompañar contribuir desde el pensamiento crítico pero también reconocer el derecho a la autorrepresentación y también ver como muchos de estos libros que ellas ya están haciendo pueden ser vistos no sólo como testimonios para ser analizados sino como teorizaciones sobre el mundo que podemos incorporar a la docencia esto que llamamos interseccionalidad por ejemplo del entrecruce que hay entre las violencias racistas entre las violencias patriarcales entre las violencias coloniales está teorizado en muchos de los escritos de estas mujeres que nos hablan de cómo el racismo las lastima y creo que podemos utilizar de manera creativa estos textos para ampliar lo que estamos entendiendo por teorización muchísimas gracias pues muchísimas gracias a la doctora Aguida por este compartir nos resuena de manera muy especial en Puebla por un lado porque es un estado con un porcentaje alto de población indígena este llamado que ella hace a mirar que parte de estas personas desaparecidas en nuestro país son indígenas y nos resuena especialmente en el IDIE porque sin saberlo pero nos damos cuenta ahora al escucharte son como el IDIE viene caminando un camino paralelo muy semejante a este porque desde hace un tiempo está trabajando con organizaciones de familiares de personas desaparecidas de las cuales la mayoría son mujeres y viene trabajando talleres con estas organizaciones entonces mucho de lo que nos cuentas resuena sobre todo en mis colegas compañeras compañeros que han estado directamente involucrados en este trabajo bueno vamos a abrir una ventana de 20 minutos para compartir para que vamos a comenzar por quienes asistieron de manera presencial que puedan compartir algunas de las preguntas comentarios que tengan para la ponente y luego pasamos a los comentarios en línea yo les pediría también si se pueden presentar y así voy conociendo más o menos a mi audiencia muchas gracias soy Julio Ávalos trabajo en el departamento de ciencias sociales y estoy trabajando también en algunas actividades con comunidades en Chiapas y justamente lo que estoy trabajando allá junto con algunos compañeros de la clínica jurídica es algunos mecanismos de autodestabilidad autodefensa y algunas estrategias que se han puesto en marcha para la para la seguridad interior de las comunidades entonces la pregunta que tenía para ustedes si trabajando con las comunidades también ha encontrado algunas de estas experiencias de construcción de mecanismos de autodefensa y de seguridad interna de las comunidades ajenas al estado o sea porque digamos así como tienen una autopercepción una percepción propia del fenómeno de la desaparición también tienen su propia percepción de las necesidades de seguridad y de las necesidades de proporcionarse seguridad entonces preguntar si ha tenido alguna experiencia o conocido alguna experiencia al respecto voy contestando una a una o como las tres muchas gracias yo soy Tadeo Luna colaboro en el instituto de derechos humanos en el área de seguridad y justicia y mucho de lo que comentabas resuena porque es nosotros vamos como tres cuatro pasos atrás pero también estamos como en ese camino de acompañar colectivos mi pregunta es como muy específica me gustaría si pudieras profundizar un poco más respecto a esto de las fosas como pedagogía del terror porque a mí me daría la idea contraria más bien que querer enseñar algo es ocultar o sea creo que el fin de la fosa tiene que ver con el ocultamiento de un delito entonces como si puedes profundizar al respecto porque se termina convirtiendo en un espectáculo o más bien se hace espectáculo hasta que se localiza la fosa que no es como el objetivo principal de la fosa clandestina en sí no sé como si me puedes dar más luz sobre eso gracias hola gracias mucho gusto yo soy Roberto del área de orientación jurídica también del instituto mi pregunta va un poco sobre el cúmulo de violencias tal vez de manera integral especialmente a territorios y su también hacia las comunidades de manera indirecta o directa especialmente como lo que decía sobre talar árboles tal vez en las montañas pero ¿qué otro tipo de violencias de manera conjunta se da por ejemplo a ríos o otros seres que les dicen hermanas o hermanos? Bueno empiezo por el orden sobre los sistemas de seguridad en la zona de Mayo Lloreme no he documentado nada pero yo trabajo también en la zona de Ayutla de los Libres en Guerrero y ahí pues está la policía comunitaria la CRAC que ha estado pasando una situación de crisis interna y fractura pero a pesar de eso ahí estoy acompañando un proceso estoy yendo una vez al mes que es un proceso de una organización de mujeres MEPA y TUNSABI que están trabajando conjuntamente por una cultura de paz y en contra de múltiples violencias y ellas han estado trabajando con dos sistemas de seguridad con la UPUE y con la CRAC que están en pugna pero han logrado que tengan su propia jurisdicción una zona está trabajada por la CRAC y la otra por la PUE y el municipio de Ayutla de los Libres es uno de los pocos municipios donde han ganado tener un gobierno del pueblo los partidos políticos no pueden entrar o una lucha política tienen la casa del pueblo ahí está esta organización y en este proceso pues ellos lograron con la casa del pueblo y su sistema de seguridad interno echar al crimen organizado hay muchos otros problemas pero echaron el crimen organizado a la cabecera municipal ahorita el problema es que se andan peleando entre ellos pero bueno es la apuesta que hemos hecho nosotras como equipo de investigación que he venido yo tengo 14 años acompañando este proceso no sé si vi por ahí un póster a la mejor han escuchado este centro y esta organización se formó alrededor de Inés Fernández Ortega una mujer MEPA que fue agredida sexualmente por el ejército yo hice el peritaje antropológico del impacto comunitario y ahí desde las otras epistemologías desde las epistemologías de ontologías indígenas mi peritaje tuvo que ver con eso otra vez podría compartirles la experiencia pero logramos ganar el caso y el resarcimiento fue la creación de un centro que se llama la Casa de los Saberes que es un centro todo manejado por la organización de mujeres indígenas que está vinculado a un albergue para niños y adolescentes en donde la apuesta es la construcción de una cultura de paz y este centro está en Ayutla que es el municipio de usos y costumbres en donde echaron a los partidos y al crimen ahora hay una fractura interna pero lo que ha sido muy interesante es que en estos talleres que tenemos una vez al mes estamos invitando a las mujeres de varios proyectos colectivos que están con distintos sistemas de seguridad o sea las que están con la crack y las que están con la OPEC y ahí confluyen entonces creemos que si hay una apuesta comunitaria fuerte con muchos retos porque están sitiados por el crimen vamos a ver qué tanto se sostiene porque aparte los partidos políticos también están sobre Ayutla porque cada que los echan de un territorio indígena ellos pierden dinero entonces están asediados y bueno la otra experiencia es mi comunidad que es Ocotepec Ocotepec tiene la ronda que es un sistema Ocotepec que ahora que estamos aquí en tierra jesuita en territorio jesuita Ocotepec fue la tierra de Sergio Méndez la comunidad de Sergio Méndez Arceo entonces fue una comunidad que en el pasado tuvo comunidades eclesiales de base muy fuertes es una comunidad reconocida como comunidad indígena náhuatl sin embargo ha habido un proceso muy fuerte de violencia comunitaria y los cárteles han estado entrando cada vez más a la comunidad entonces los nietos de esta gente que estaba antes en los grupos en las comunidades eclesiales de base pues ahora ya están metidos en el marco menudeo y en otras cosas entonces es un es un caso no exitoso digamos porque la ronda habría digo no es mi tema de estudio no más vivo ahí no más veo las cosas pero sí creo que el hecho de que estamos tan cerca de la ciudad esto ha fracturado mucho más el tejido comunitario entonces la ronda no tiene la fuerza que puede tener la crack en la montaña de Guerrero entonces pues el hecho de que el presidente municipal diga cuando los ametrallan en vez de decir hay que sostener a la ronda que está en peligro que digan algo están metidos pues yo creo que los vuelve cada vez más vulnerables no estamos supe que después de esto ellos se fueron de la comunidad un buen rato ahorita no sé si tenemos policía comunitaria o no porque es un pueblo asediado entonces si son retos yo creo que depende mucho de la de la fortaleza del tejido comunitario que estos sistemas de autocuidado puedan puedan funcionar y en eso pues como articular tal vez el papel de nosotros para articular proyectos internos porque las comunidades pues desde protestantes pentecostales o hasta distintas organizaciones pues siempre hay muchas fracturas y cómo pasar por sobre las fracturas para lograr estructuras de autocuidado fuertes ese es el gran reto y sobre las fosas mira la teoría que plantea que las fosas clandestinas son para ocultar el delito pues es cada vez más débil porque con los contextos de impunidad que tenemos pues si matas a alguien en la puerta de su casa tampoco es que te busquen mucho eso pasa tiro por viaje y no los buscan y no los encuentran y las fosas algo que se ha ido documentando es que las hacen mucho a pie de camino y las rastreadoras dicen es que los chavales son huevones o sea no se van a meter a esconder lejos allá en la montaña generalmente están muy cerca de caminos transitados entonces sí ocultan y medio ocultan ¿verdad? pero al final no hay una una intencionalidad profunda de que nunca aparezcan estos cuerpos están apareciendo porque están en lugares en donde tienden aparecer es como una forma de ejercer más violencia sobre el cuerpo de que no va al ritual de regreso a la familia hasta dentro de mucho tiempo a lo mejor nunca inclusive lo que hemos documentado es que hay cuerpos que tienen doble castigo hay cuerpos en que está prohibido desenterrar o sea y esos rumores salen les dicen allá hay y ahí no van a entrar a esos no se les desentierta y son los enemigos que cometieron traición o que cometieron delitos más fuertes esos ellas tienen prohibido tocarlos entonces es una violencia contra los muertos también es ese yo me pongo a pensar digo no como no trabajo macrocriminalidad como tal sino sus impactos yo me pongo a pensar hasta qué punto estos perpetradores pues también tienen epistemologías que comparten la idea de violentar a las almas o sea probablemente ahí se comparten muchas ideas de que los cuerpos que se prohíbe desenterrar los están castigando más allá de la muerte porque no pueden tener rituales de despedida y eso casi enchina la piel y bueno sobre qué otras violencias vemos ahí pues yo creo que todo lo que es el racismo ambiental todo lo que tiene que ver en el caso concreto por ejemplo de Don Paz su historia el libro ah por cierto el libro nadie detiene el amor aparte de que se vende para ellas se baja gratuitamente de internet en la página del Giasf y en la colectiva hermanas en la sombra lo pueden bajar y ahí él cuenta cómo él llegó a Tetanboca porque hicieron una presa que inundó sus tierras y él ya es desplazado o sea ya muchos de ellos ya habían por eso hablamos de este continuum de violencias la desaparición es parte de un montón de agravios que ellos ya traían los desplazaron de la presa y luego los desplaza la violencia la minería la minería en Guerrero es mi colega y amiga Teresa Sierra hizo un peritaje muy bonito que permitió parar la explotación minera en San Miguel el Progreso en Guerrero y este peritaje que creo que también se puede acceder a él habla sobre esto habla sobre lo que implica la minería como violencia contra la montaña y bueno esa es otra otra conferencia pero nosotros como equipo de antropología jurídica de Ciezas que yo creo que es una alianza importante con el centro de ustedes pues hemos sido peoneros en la elaboración de peritajes antropológicos y creemos que el peritaje puede ser también una herramienta para apoyar las luchas de defensa de la vida y el territorio y pues hemos trabajado Mariana Mora trabajó en el caso de Ayotzinapa Teresa Sierra en San Miguel el Progreso yo estuve con el caso de Inés Fernández con el caso de Néstor Asalgado que logramos que ella saliera libre y bueno pues hemos Natalia De Marines ha estado trabajando con casos de peritajes para migrantes triquis en Estados Unidos entonces es también una herramienta que creemos que puede ser importante apropiarse para la defensa de la vida y el territorio y eran los tres ¿verdad? Sí Hola, buenas tardes mi nombre es Erendira Luna y también colaboro en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría desde vinculación y fortalecimiento primero doctor agradecerle la ponencia me parece que todo lo que nos compartió pues nos sirve o nos deja como muchísimas muchísimas reflexiones ¿no? muchísimas reflexiones que necesariamente se tienen que recuperar en los espacios justo institucionales en donde ya está dado por hecho ¿no? que el conocimiento está dentro de la institución y poco tenemos posibilidad de ir construyéndolo aunque en el discurso tal cual se diga de esta forma entonces bueno pues primero eso agradecerlo y después preguntar consultar si pudiera profundizar con relación a Don Paz en donde nos hablaba que él como parte de una comunidad indígena ¿no? y en donde estuvo buscando a su familiar se queda con el colectivo ¿no? finalmente se queda con el colectivo y va sumando y va construyendo pero fue una excepción ¿no? entonces el resto de los compañeros y compañeras indígenas no sé si yo no puse atención porque me perdí como en el pensamiento y la reflexión exacto no se quedan pero si hay razones o sea digamos que si dentro de los propios procesos de investigación se generaron como hipótesis ¿no? relacionadas con esto y si también hay como rutas establecidas justo para acompañarles ¿no? a los compañeros y compañeras de estas comunidades lo pienso porque justo por lo menos en el estado de Puebla si hay dos colectivos con los que se ha estado colaborando desde el instituto pero también hay otros colectivos que se generaron o que se crearon justo en la época de la guerra sucia que pertenecen al Comité de Eureka o Hijos México por ejemplo y que forman parte de comunidades indígenas pero que no ha sido posible justo no sé si no sé por qué razones ¿no? como incorporar su búsqueda su conocimiento su saber es porque son dos épocas totalmente diferentes entonces más bien preguntar si existe ya existen experiencias que nos permitan justo reflexionar alrededor de eso y también tener la posibilidad de incorporar estas comunidades que están también en busca de sus personas desaparecidas en los procesos pues del instituto muchas gracias Buenas tardes yo soy Carla Rodríguez soy egresa de la licenciatura en literatura y filosofía de aquí de la Ibero y bueno agradecerle todo lo que nos ha compartido primero quisiera pedirle que si me puede compartir el nombre de la feminista argentina que mencionó cuando habló de la pedagogía muchas gracias y la otra cosa que quería comentar es que yo creo que lo que más se me quedó y lo que más me movió fue cuando habló de las dimensiones ontológicas de la violencia y quería preguntarle cómo ha podido incorporar esta dimensión ontológica en los talleres sobre todo de mapeo y de esta corporalidad de las mujeres que atienden que llegan al taller más allá de compartir la memoria sino como otras herramientas para esta pues sanar esta violencia ontológica que yo creo que pues es profundamente importante no sólo para ella sino para toda la comunidad Hola buenas tardes igual agradezco mucho tu conferencia y yo quisiera saber si en tu experiencia con las comunidades mayo has identificado si la narcocultura ha dialogado de pronto frente a estas violencias extremas es decir sabemos que Sinaloa es uno de los estados en donde hay más narcocultura y cómo esto puede ser una herramienta que no sólo reproduce sino que también va formándose como una herramienta de control en los imaginarios colectivos entonces si en estas comunidades indígenas has identificado cómo y cómo ha permeado esta narcocultura o no está presente gracias bueno si en el caso de Sinaloa hay algunos Don Paz es la excepción que viene de comunidad y hay algunas otras compañeras mayo que trabajan en el servicio doméstico en los mochis las que están en la ciudad si participan un poco más yo creo que dos factores tienen mucho que ver uno de ellos es que muchos de ellos están en comunidades y no en las cabeceras municipales y son regiones que están bajo control del crimen organizado entonces hay mucho miedo en meterte en que te vean con las rastreadoras en que vean que vas y vienes hay mucho miedo porque ellas están sobre todo en las zonas urbanas y acá pues ellos se quedan solos estuvimos con dos familias en donde tratamos de platicar un poco sobre esto y yo nunca había estado y he trabajado en muchas comunidades indígenas en una comunidad donde el miedo se sintiera tanto físicamente o sea cuando hacíamos preguntas temblaban las manos y yo dije no las estamos poniendo en riesgo solo visitándolas entonces yo creo que hay una parte que tiene que ver con eso y bueno porque Don Paz está en comunidad porque Don Paz yo pienso que Don Paz tiene 78 años y sus hijos ya migraron muchos entonces yo pienso que Don Paz ya se la anda jugando o sea ya hay después de un rato que el miedo se mueve por otros lados es el único hombre y en el libro de vida es el único hombre que está ahí yo creo que este es el caso de allá de Sinaloa sin embargo yo veo que hay otras zonas en donde los procesos organizativos históricos previos han permitido pues una participación mayor sé que en Chiapas se están armando ya colectivos en donde sí hay mucha población indígena en donde hay liderazgos indígenas fuertes en ese sentido entonces yo creo que cada no podríamos decir es que los indígenas no se organizan porque tienen miedo yo creo que no es de indígenas sino indígenas sino más bien como de control territorial en donde están pasando cosas que no permiten que estos procesos se den pero el tema por ejemplo para vincularlo con la otra pregunta sobre cómo incorporar en las ontologías pero sí en todos los talleres aunque son mujeres migrantes urbanas sí nos interesa mucho ver cómo imaginan ellas el agravio la sanación por ejemplo uno de los de los ejercicios que hacemos es dibujar su propia silueta del cuerpo y ver cuando hay una desaparición y cuando hay un hallazgo cómo sienten el cuerpo dónde les duele y ellas van dibujando cuando sienten miedo en el estómago cuando sienten el miedo en la espalda y la siguiente pregunta es y qué hacen cuando eso pasa y ahí todos los recursos de sanación de herbolaria por ejemplo hay una mujer partera que sabe un montón soba y soba también y sabe curar de susto entonces también reconocer el valor de esos saberes en los talleres de cómo esos son recursos comunitarios frente al miedo y que en muchos casos pueden ser más efectivos que en nuestro equipo hay una psicóloga también Alejandra Paola que acaba de defender su tesis sobre las rastreadoras Alejandra Paola Rodríguez ahora está trabajando como psicóloga de fundar pero ella se ha formado pues mucho en el tema de psicología y derechos humanos y ella misma dice hay muchos casos en donde son sus propios recursos de sanación espiritual los que son más efectivos que todos los talleres que pueda haber tomado yo sobre el tema entonces también cómo vamos incorporando esas formas de sanación esos saberes y bueno en otros casos en el caso de los peritajes pues también cómo incorporarlos a las demandas de resarcimiento a nivel más concreto y eran dos tres la tercera pregunta debería de haber apuntado es la tuya ah este mira yo no he venido trabajando el tema pero es evidente solo en el trabajo de campo cada que toma el transporte público pues ahí están los narcocorridos todo el tiempo están muy presentes y sí a mí es una preocupación que yo tengo sin embargo tengo una amiga bueno una conocida que en Chiapas trabaja la narcocultura y los corridos y a veces ella me dice que yo sigo teniendo una visión muy lineal del efecto que pueden tener y que bueno que hay lecturas que hay apropiación semántica y bueno no sé qué otros rollos trae ella yo así como del sentido común sin pensar en la apropiación semántica sí me preocupa mucho el tipo de masculinidades que se idealiza y son comunidades muchas de ellas en donde pues ese esa estética para empezar ¿no? de las botas la cadena y el carro y un carrazo y todo eso pues son muy seductoras para hombres y para mujeres ¿no? para las chavitas también estos chavos son muy muy atractivos para ellas este una una experiencia muy fuerte que tuve es que visité uno de los cementerios de Sinaloa de un pueblo que se llama Batamote bueno es otra una larga historia tuve una niña bajo mi custodia durante dos años que es de esta región ella estaba en riesgo pero bueno a lo que voy es que ella es de esta comunidad que se llama Batamote y ahí en Batamote se acostumbra que en las tumbas de los jóvenes ponen unas mantas grandes con su fotografía y hay como una especie de bueno yo diría que hasta la competencia entre las mamás de quien adorna mejor la tumba ¿no? y en estas lo que yo vi en esas mantas eran jóvenes este con una moto así grandota o con un carrazo o con un caballo casi siempre aparecen con algún transporte que puede ser un caballo precioso puede ser un carro con sus botas sus cadenas sus sombreros la mayoría de las imágenes que vi eran jóvenes entre 17 y 30 ¿no? jóvenes hombres y pasó algo muy raro íbamos a ver la tumba de uno de los hijos de las rastreadoras y se nos hizo tarde entonces ellos ponen focos solares para que en la noche se ilumine el cementerio fue una experiencia muy surrealista porque al empezar a iluminarse era un cementerio de jóvenes estaban todas sus imágenes y era una estética pues muy marcada por esta narco cultura entonces pensé mucho en el trabajo de José Manuel Valenzuela Arce sobre el juvenicidio y dije pues aquí está un juvenicidio son pueblos que se están quedando sin jóvenes y bueno esto toca otro tema que hoy no abordé pero que sobre lo que he escrito y me preocupa y es la manera en que la violencia patriarcal nos está matando a todos y todas y la importancia entonces de que una antropología feminista aborde no sólo la violencia y el feminicidio hacia las mujeres sino también la violencia y el feminicidio hacia los hombres porque eso es también un producto de la violencia patriarcal y las secuelas que dejan esas muertes afectan a toda la comunidad no solamente a los hombres y bueno este es un debate que he tenido con algunas colegas que están como muy reacias a que el tema de hombres matándose entre ellos no es nuestro problema y yo creo que somos comunidades cada vez más afectadas la violencia patriarcal nos mata a todos buenas tardes mi reconocimiento a su exposición doctora la verdad es que me ha cambiado mucho la visión de estos procesos que vivimos día a día y escuchamos en las noticias pero no vemos la raíz profunda que tiene de transformación yo soy Enrique Cruz Campa para servirle soy profesor y soy integrante del colegiado nacional de desarrollo educativo del sindicato nacional de trabajadores de la educación me ha gustado siempre la parte social y por eso a veces de estos asuntos he estado también en varias partes del país yo perdone que abuse tengo tres preguntas la primera es este en ese proceso que habla de la vivencia tan drástica que tienen las madres desaparecidos de lo que llama mala muerte y esa ritualidad que reconstruyen desde que categorías epistemológicas ontológicas ha podido interpretar el fenómeno o así una cuestión emocional nada más que siente en lo colectivo para entender que hay algo más que la racionalidad o el o el racionalismo ha negado durante mucho tiempo apenas empieza a aceptar la segunda sería ya que soy maestro y trabajo con ellos ha visto algún papel que haya jugado la escuela en estos procesos en alguna influencia positiva negativa o no lo está jugando y es un reto es la la segunda y la tercera llevamos cuatro años de una esperanza de un cambio de régimen bueno esperamos cambiar el régimen se nota el cambio o esa historia de violencia estructural de vicios que están entrelazados con todo lo que ya comentó sigue existiendo o se ha profundizado perdón muchas gracias ¿por qué no contesto estas tres? porque son tres y se me van a olvidar sí bueno primero decir que tampoco podemos generalizar con respecto a cómo se vive el duelo y la mala muerte en todo el país porque cada región tiene sus propios procesos sus historias sus epistemologías yo conceptualmente he estado escribiendo sobre las comunidades emocionales sobre la manera en que se construye este sentido de comunidad y se reconstruye el tejido comunitario en donde las fronteras entre los vivos y los muertos no siempre están tan claras es decir los muertos también son parte de estas comunidades emocionales a las que hay que cuidar lo cual implica que esta ética del cuidado que las feministas hemos analizado mucho va más allá del cuerpo físico e incluye el cuerpo espiritual cuando yo digo que estemos dispuestas a desestabilizar nuestras certezas y desde los feminismos que es mi área ¿verdad? ¿qué mayor reivindicación del feminismo es que mi cuerpo es mío? ¿no? o sea nuestro cuerpo cuando reclamamos el derecho a decidir mi cuerpo es mío ¿qué pasa cuando nos encontramos con comunidades donde el cuerpo no termina donde termina el cuerpo físico? es decir la piel no es el fin de mi cuerpo mi cuerpo trasciende mi piel y este cuerpo incluye el cuerpo comunitario y en el cuerpo comunitario están también las entidades no físicas ¿no? pues mucho de eso nos desestabiliza ¿no? cómo y cómo tomar en serio otras maneras de comunicarse de vivir de tener como los sueños por ejemplo ellas hablan mucho de los sueños y no desde el nivel freudiano que digamos bueno vamos a analizar que no sino realmente tomar en serio los mensajes que para ellas son relevantes que les llegan en los sueños todo eso implica desestabilizar quienes nos hemos formado en la academia y el método científico y todo pues todo eso nos desestabiliza ¿no? y no no estamos diciendo que ella piensa que su hijo le habló en sueños no estamos diciendo eso estamos diciendo que su hijo le habló en sueños porque ellas así lo están planteando y cómo tomarlo en serio y qué implica eso ¿no? entonces yo creo que sí digo personalmente para mí ha implicado pues también un regreso a la espiritualidad a dimensionar la espiritualidad como un lugar de fortalecimiento para ellas pero también para mí ha implicado bueno bueno no me voy a meter ahí ahorita le venía contando a Claudia le digo no sabes has sido un camino con muchas cosas porque pues ellas han sido mis maestras también en ese sentido y pensando con maestras sobre el papel de las escuelas pues algo muy interesante es que la Brigada Nacional de Búsqueda donde confluyen los colectivos de todo el país tienen un eje de escuelas ahí podría colaborar es un eje abierto y que se está impulsando mucho y lo que están haciendo en el eje de escuelas es que ellas durante la Brigada la Brigada ya llevan seis brigadas desde que se construyó el movimiento y escogen un estado y en ese estado llegan de todo el país se consiguen recursos a veces con las iglesias de todos lados se jala dinero para recibirlas y ellas fortales en la lucha de ese estado el año pasado fue Morelos y ahora vamos a recibirlos de nuevo el mes que entra y cuando ellas llegan visitan escuelas y la apuesta por las escuelas es la apuesta para sensibilizar a los niños sobre todo adolescentes pero ahorita les cuento otra experiencia donde ellas van a hablar sobre una cultura de paz y una cultura de prevención y en el eje de escuelas hay un eje de búsqueda en campo ahí se van a las que están más en las cuestiones forenses un eje de iglesias en donde van a las comunidades de fe y el eje de escuelas pues visitan las escuelas y hablan con los niños y ahora eso se hizo con la brigada nacional de búsqueda pero ahora en Morelos ellas decidieron el colectivo con el que yo trabajo que se va regresando a casa Morelos hacer esos ejes ellas internamente entonces están yendo a las escuelas locales y están yendo a kinder y yo cuando me dijeron que iban a hacer con ay a mí de repente me entró una mortificación y yo dije en el kinder qué le van a decir al niño sobre la desaparición pobre niño pero no fue un trabajo súper bonito porque fue más bien de pues de compartir con ellos cómo cuidarse compartir con ellos este cómo no porque no es bueno pegar la violencia o sea bajaron a otros niveles hicieron juegos estuvo muy bonito el trabajo que hicieron entonces están ellas apostándole ahorita a trabajar con las escuelas y empezando a hacer alianzas con las escuelas secundarias y preparatorias pero aquí fueron a este kinder porque las invitaron entonces sí hay un papel la educación evidentemente es fundamental y no creo que fuera de los colectivos a lo mejor me equivoco las escuelas de manera espontánea estén decidiendo tocar esos temas creo que no creo que no está pasando pero ellas las están llevando y están haciendo alianzas con maestros creo que es un sector que es fundamental tocar eso venía platicando yo con Claudia yo cada vez veo que si asumimos que estas violencias patriarcales nos matan a todos pues hay que empezar por no reproducir estas violencias desde la formación cuando nos convertimos en hombres y mujeres entonces hay que empezar desde muy chicos a trabajar desde otro lugar con cómo imaginamos eso que se llama masculinidad y feminidad trabajar con los niños desde ahí es un gran reto falta una la de la escuela y la última era ah que se ha visto a esa le estaba sacando mi inconsciente yo creo ¿verdad? bueno bueno pues a ver si platicamos ahorita hacemos intercambio de bueno mira yo creo que lo que cambió un poco fueron las personas que entraron en algunos espacios con buenas intenciones y formaron equipos interesantes el caso de Alejandro Encinas por ejemplo creo que es alguien de los aliados que ha estado haciendo un buen esfuerzo que tiene el corazón y la cabeza el corazón y la cabeza en el lugar correcto en Morelos tenemos a Alejandro Brito que viene del movimiento 132 ¿de aquí del Ibero? ¿de dónde? ah del TEC bueno él es el representante de la subsecretaría de derechos humanos en Morelos y pues es un superaliado la verdad que sí ha hecho una diferencia que esté Brito allá entonces así como con nombres y apellidos sí creo que ha habido algunas leves diferencias como problema institucional y estructural no sólo no ha habido cambios sino que algunas cosas se han profundizado no lograron limpiar las fiscalías las fiscalías están amafiadas y ahí están los mismos siguen siendo los mismos siguen bloqueando siguen y amafiadas no es una metáfora o sea bueno y me gusta hablar de estas cosas porque te da miedo decirlas pero está está muy duro ¿no? trabajo en cárceles nunca había visto en las cárceles lo que estoy viendo ahora ni con el PAN ni con el PRD ¿cómo pasó? ¿por qué pasó? o sea no quiero decir que necesariamente es porque la gente de López Obrador no sé no es no sé pero lo que sí te digo es que ahí las cosas están muy mal y es muy complicado escribir o hablar de eso ahorita sobre todo si vives ahí entonces este pues no sé yo creo que allá había gente con buenas intenciones o hay gente con buenas intenciones pero se necesitaban cambios más profundos y más radicales que no hubo o la voluntad o la capacidad de hacerlos eso es lo que yo pienso bueno vamos a tomar una última pregunta que está planteada en línea porque tenemos unos cinco minutitos para hacer el cierre muchas gracias a la doctora Hernández por la conferencia ha sido muy interesante en su conferencia queda claro que la mayoría de las víctimas de desaparición son varones jóvenes en su trabajo de campo identificó que este delito fuera perpetrado contra mujeres si fue así que elementos particulares o diferenciados se identifican por supuesto también las mujeres desaparecen tal vez y yo empecé trabajando ese tema solo quiero aclarar ahorita quise hablar más de los hombres porque veía que había un silencio dentro del corpus feminista pero por supuesto que las mujeres también desaparecen algo que nosotras veíamos bueno la líder de la organización con la que yo trabajo en Morelos Angélica Rodríguez Monroy busca a su hija Viridiana y en el grupo hay varias mujeres desaparecidas algo que platicábamos con ellas es que existen muchas veces más posibilidades de encontrar vivas a las mujeres que a los hombres creo que porcentualmente no quiero equivocarme pero leí algún dato por ahí que de los cuerpos encontrados en las fosas hasta ahora el 5% solamente son mujeres y lo que pasa en muchos casos es que las mujeres tienden a ser más víctimas de trata entonces a veces hay más posibilidad de encontrarlas en vida yo bromeaba no bromeaba pero con humor negro decía ¿en qué país vivimos? donde lo mejor que te puede pasar es que tu hija haya sido víctima de trata porque entonces quiere decir que está viva si no va a estar en una fosa entonces creo que las formas de desaparecer muchas de las mujeres desaparecidas sus madres tienden a buscarlas en vida y tienen estrategias y ellas mismas nos pidieron cuando presentamos el manual de búsqueda en campo que hiciéramos un manual de búsqueda en vida yo ya no participé en el segundo manual pero se hizo lo tiene el Gias y se puede bajar de la línea sobre búsqueda en vida y una de las características que tienen eso es pues sí que la manera en que buscan ellas es un poco distinta tienden a buscar en zonas de tolerancia en centros de adicciones en cárceles y tenemos un caso exitoso en regresando a casa Morelos y es el caso de Rubit la hija de Maggie prefiero no decir los apellidos pero que fue encontrada con vida y ella fue secuestrada por una red de trata que tiene su sede en Tlaxcala de la que se ha escrito mucho y se sabe y fue llevada a los Estados Unidos y se logró escapar en Nueva York y ahorita estamos moviéndonos para que su madre pueda reencontrarse con ella entonces el caso de Rubit pues sí llenó de esperanza a todo el colectivo porque pues es la primera que encontramos viva y la otra cosa que no he toqué hoy y se vincula con eso sobre las características específicas otro gran silencio que está en la desaparición son las mujeres trans que ellas viven toda su vida como trans y después son registradas en el banco de datos forenses como hombres solo en Jojutla estuve yo cuando se hicieron las exhumaciones de las fosas de Jojutla había cinco mujeres trans desaparecidas que sus familias llegaron documentamos la historia y todo y después cuando aparecieron los cuerpos pues no había ninguna mujer no sabemos si a lo mejor algunos de los hombres cuerpos de hombres que estaban ahí pudieran corresponder a algunas de las mujeres trans entonces eso lo he platicado con compañeras que trabajan en el transfeminicidio de cómo también llevar esta otra interseccionalidad a la documentación de datos forenses Bueno pues muchas gracias muchísimas gracias por la nutrida participación planteando preguntas a quienes acá nos acompañan y dado que lo mencionó ya la doctora Aida acerca de su presentación de mañana hacemos el comercial a las 11 de la mañana ella va a presentar en el salón B206 y también en línea un libro recientemente publicado que se llama Renacer en la escritura manual para la intervención feminista en espacios donde se viven violencias que es justamente la metodología de trabajo y en las sesiones para llevar a cabo talleres como los que ella refirió talleres con mujeres que han vivido viven o han vivido violencias que pueden ser mujeres familiares de personas desaparecidas mujeres privadas de la libertad adolescentes en situación de adicción de adicciones etcétera entonces están cordialmente invitadas invitados y bueno con eso cerramos acá entregando el reconocimiento a la doctora Rosalbaide Hernández Castillo por su valiosa participación como ponente de la conferencia inaugural violencias extremas en territorios indígenas investigación activista y coproducción de conocimientos ante la desaparición está firmado por la maestra Rosario Arrambide directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría y les pido un aplauso para él para completar el comercial traje muchos libros de la colectiva Hermanas en la Sombra estos libros son escritos diseñados editados por esta editorial es la primera editorial penitenciaria en México y la venta de los libros va para el fondo que permite que cuando ellas salen libres tengan una pequeña vequita para poder empezar y también para publicar nuevos libros como el de Sanadoras de Memoria que viene en camino entonces ojalá que vengan y ojalá que compren los libros muchas gracias 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 gracias